Hoy es un gran día para la clase trabajadora, para los estudiantes, para nuestros mayores, discapacitados, inmigrantes, hombres y mujeres que necesitan una sociedad fuerte como la que hoy vemos aquí. Hoy tenemos que alzar nuestra voz para decir a mercados y mercaderes, a gobernantes indignos del pueblo que tienen, basta ya de recortes. En menos de ocho meses han derruido, han destrozado, han pisoteado todos y cada uno de nuestros derechos. Por eso yo quiero hoy felicitarme por formar parte de una cumbre social que aglutina al conjunto de la sociedad donde no falta nadie, donde están todos, donde todos con un solo corazón, con un solo afán, lucharemos hasta conseguir recuperar todos y cada uno de los derechos que nos han robado. Y eso lo demuestra el hecho de que la participación de esta huelga haya sido espectacular. Esta no ha sido solo una huelga laboral, esta ha sido una huelga general social donde todos y cada uno hemos puesto nuestro granito de arena, se respiraba en la ciudad en los últimos días. Por eso hoy estáis todos aquí, por eso hoy todos nos sentimos a gusto aquí y por eso entre todos sacaremos esto para adelante. Hacía falta ya ver vuestras caras ilusionadas, ver vuestras ganas de luchar. Especialmente contentos y felices de que vosotros, hombres y mujeres jóvenes, toméis el relevo de la lucha de clases. Gracias estudiantes por estar ahí. A nuestros mayores, a esos mayores que se acuerdan de lo mal que lo pasaron, a esos que saben lo que es pasar hambre, a esos que saben lo que no es una educación pública, a esos que se morían en la casa socorro porque nadie atendía su enfermedad. Ellos también están hoy aquí, todos juntos, una sola voz, un solo grito. ¡Basta ya! Y termino por donde empezaba. Si esta huelga ha empezado bien, si toda la sociedad articulada, fuerte, está aquí, esta tarde, a las 7 de la tarde, debemos desbordar Albacete. Que ni una sola imagen pueda mentir sobre la realidad más poderosa que es la fuerza de un pueblo frente a quienes los oprimen. Compañeros y compañeras, con vosotros todo es posible. ¡Viva la lucha obrera y viva a vosotros!